Tu eres atrevida, hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire pa'lante con su movimiento Si la ves, bailando es la favorita Si la ves, como soltar la cinturita Si la ves, aquí no andamo' el sentimiento Mami lo que quiero es fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres esto no te hagas la loca Aviso de tsunami te pendiente Todo el mes conmigo te lleva a la hora Peine lleno cuando lo sueno, soy de lo malo, también de lo bueno Flow Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos Nunca le bajamos a la movie, la tenemos siempre en estreno Mami tienes el power, bailando tu flow una vez camas con un browser Sigue con ese paso, te quedan casos, muévelo, dígala Dale un latigazo, suave, así es como me gusta, suave Dime como lo quieres, suave Tú pediste más, no es más, dímelo Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento, campeona Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento, eh Si la ves, bailando es la favorita Si la ves, como suelta la cinturita Si la ves, aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quieres, fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami, te es pendiente Todo el mes conmigo te lleva a la hora Tienes cara de baby, pero tú eres unaquila Me gusta como te mueves, ma, y me gusta como vacila Mal de lobo te vigila, pero te andas con Godzilla Esta gente parece antena y los tenés haciendo fila So dímelo más, dímelo más, dímelo más que fue Estamos en vivo, todo el mundo está grabando Marca tendencia tiene que brillar hoy Porque me robo el show cuando te lo doy Suave, así es como me gusta, suave Dime cómo lo quieres, suave Tú pediste más, no me más, dímelo Tú eres atrevida Hablaste mucho, pero no tienes salida Ahora, demuéstrame Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire, que tire, que tire Que tire pa'lante, que tire pa'lante Con su movimiento Si la ves Bailando es la favorita Si la ves Como suelta la cinturita Si la ves Aquí nos damos el sentimiento Mami, lo que tiene es fuego Tu me gustas, tu me gustas, tu me gustas Si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, yeah, yeah Si pierdes tú te vas conmigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, yeah, yeah Si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, yeah, yeah Si pierdes tú te vas conmigo Ulb y Rome Tiren, que tiren, que tiren pa'lante